Me siento tan solo, a mi suerte librado Igual que en un barco que queda encallado en la última isla del medio del mar Igual que en un barco que queda encallado en la última isla del mar Pero el rival pone en juego todas sus habilidades, sus virtudes y hasta sus mañas Para culminar la jugada en gol, que es su satisfacción final La mía es tratar de dar seguridad a mis compañeros y felicidad a los hinchas impidiendo esa conquista Me siento tan solo, a mi suerte librado 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!